Albert, hay una generación, la hemos analizado, te pregunto por última pregunta final. ¿Esta generación le puede dar algún título al Barça muy pronto o no? Esa pregunta difícil, pero... Pues ya tocaba traer nuevo invitado al canal, que hacía un par de semanitas que no teníamos a ninguno. Y ya tocaba nuevo invitado y sobre todo, Guille, hablar del Barça, porque está a las puertas del primer título de la nueva generación, de la nueva época, con Laporta y Koeman. Esto se acaba, esto se acaba, ya queda poquito de liga, no hacemos más que hablar a ver quién la va a ganar, pero lo importante ahora es la Copa y el Barça la tiene ante el Athletic Club. Y para hablar un poco del Barça, de los jóvenes, de los nombres calientes de la plantilla y demás, hemos invitado a Albert Blaya, un analista en Twitter magnífico, y queríamos que nos comentara un poco. Así que, ¿qué tal, Albert? ¿Qué tal, chicos? Nada, un placer volver a pasarme por vuestro canal. Hacía mucho que no venía y cuando habéis llegado para hablar del Barça no lo he dudado ni un segundo, porque hay muchos nombres y mucho que contar. Totalmente, la verdad que sí, el Barça tiene un buen presente, vamos a dejarlo en buen, pero yo creo que tiene un mejor futuro, porque tiene jóvenes por ahí interesantes. El último en salir, se destapó en el Clásico, fue Elias Moriba, con ese gol que también metió contra Sosuna un golazo hace ya un par de mesecitos. Albert, te pregunto la primera como introducción optimista con el presente del Barça, o eres un poquito más hater. Bueno, con el presente yo creo que tampoco se puede exigir mucho más, viendo de dónde se venían los pasados años, entonces yo creo que se tiene que ser un poco coherente con lo que estamos viendo. Yo creo que en el mes de agosto la gente no imaginaba que el Barça podía estar compitiendo por dos títulos, y más viendo el nivel que ha mostrado el Atlético de Madrid a lo largo de la temporada, y que el Real Madrid, por muy mal que esté, sigue teniendo esa columna vertebral de jugadores históricos que el Barça ha ido perdiendo. Entonces yo creo que con las dudas que había con el futuro de Messi, que sigue habiendo, era muy difícil imaginar algo, diríamos positivo, en clave corto plazo. Así que yo soy bastante optimista con el Barça. Totalmente, sobre todo lo que dice Albert, viendo de dónde se venía, viendo un poco el objetivo que parecía que iba a haber este año y demás, pues bueno, casi todo el mundo lo hubiera encima. Parece que no, pero se ha avanzado. Se ha avanzado bastante. El Barça tiene un equipo muy joven, ha sacado mucha figura, de hecho el otro día el dato del Clásico es que la edad media del Barça es de 25 años, que es algo sorprendente, y te queremos ir lanzando nombres, Albert, y nos vas diciendo, pues qué te parece un poco el rol que crees que tienen que tener en el futuro del Barça, y demás, y quiero empezar con uno que a mí especialmente me gusta bastante, y es Mingueza. Se ha destapado bastante, es verdad que empezó, y todos decíamos, bueno, es un poco un parche, un tal, pero hoy a día de hoy rinde, un gol en el Clásico es el mejor ejemplo, y lo hace bien, tanto de tercer central como incluso de lateral, que a veces sube muy bien. Sí, el caso de Mingueza creo que es muy paradigmático de lo que es la Masía, ¿no? Porque al final es formar, diríamos, un jugador que el año pasado no era ni titular en el Barça, eran Araujo y Jorge Cuenca, que Jorge Cuenca en segunda división estaba petando con el panel de Almería, por lo tanto un futbolista que no apuntaba al primer equipo, y él siempre lo ha dicho, yo estuve preparado para, si sonaba la flauta un poco, pues dar el salto, pero que en teoría no debía pasar. Y entonces yo creo que con el Mingueza lo que ha sucedido es que con el tiempo ha ido encontrando su rol en el equipo. Yo al principio le veía muchos errores de concentración, muchos fallos a nivel de colocación, muy impetuoso, y me dejaba muchas dudas para competir en el día a día. Pero es cierto que en ese rol, sobre todo de tercer central, donde él ha podido encontrar con balón, pues mucha más libertad para sumarse al ataque, para conducir, y en defensa un poco más protegido, ha ido creciendo. Es un futbolista que tiene mucha velocidad, que tiene mucha capacidad para corregir, que tiene mucha agresividad para defender hacia adelante, y es cierto que sus errores defensivos los sigue manteniendo, pero los ha ido puliendo poco a poco con el paso del tiempo. Yo lo creo también, y es verdad que ha encontrado su rol, porque el otro día le ganó una carrera a Vinicius en el Clásico, o sea, le ganó una carrera a campo abierto a Vinicius, es muy rápido. Es verdad que es un complemento más que una superestrella que va a ser para el futuro, y lo que decía Albert, a lo mejor Mingueza, saliendo de la Masía, no estaba preparado para jugar en primera división, pero sí sabía cómo hacer para jugar en el Barça, y eso habla muy bien por ahora de la Masía, que ha tenido una muy buena época hace ya, bueno, una década, pero que sigue estando bien, y sigue siendo una cantera de talentos importantes para el Barça. Ahora, Albert, hablando de Mingueza, te lanzo que para mí sí puede ser un jugador que puede marcar un futuro grande en el Barça, que es Ronald Araujo. Yo creo que si Mingueza ha sido más que un parche, un complemento, lo de Araujo es una explosión que quizá ha llegado pronto, temprana, pero que yo creo que se puede mantener mucho en el futuro. Sí, el de Araujo es un caso también curioso, porque cuando él llegó al Barça B, fichado directamente de Uruguay, era muy joven, y él siempre lo ha explicado, y si tú ves los primeros partidos de Araujo con el B, le costaba horrores la salida con balón, era un jugador que se ponía muy nervioso, no tenía ese fútbol interiorizado, si lo seguimos viendo, es un futbolista que sigue sufriendo mucho en ese sentido, lo que pasa es que a nivel defensivo es un auténtico bicho, sobre todo físicamente es un superdotado, muy fuerte, muy rápido, va muy bien de cabeza, entonces esos duelos individuales los ha ido ganando y eso le ha ido a hacer coger confianza. Es cierto que tiene mucho margen de crecimiento, pero a mí me parece que la explosión de Araujo es para celebrar, sobre todo en clave Fútbol Club Barcelona, porque es un jugador que parece que puede aportar cosas que el Barça venía echando en falta. Vamos a seguir con jóvenes, porque tiene un montón el Barça, porque tiene Ansu Fati que está lesionado, no se habla de él, pero que parece que va a marcar una época, tiene a Sergiño Dest, pero hay que detenerse un poco también en Pedri, Albert. Aquí no vamos a descubrir tampoco nada nuevo, es un jugador que ya es fundamental en el Barça y eso que ha ido adaptándose, al igual que también lo ha podido hacer Mingueza, pero queremos saber un poco lo que opinas tú. ¿Dónde le colocarías? Es decir, ¿Pedri es tan bueno como se pinta? ¿Pedri va a llegar tan alto como parece? ¿O tú crees que puede ser que le haya favorecido este año el contexto? Yo creo que la explosión de Pedri o su nacimiento es incluso superior al de Ansu Fati, porque si miramos la temporada pasada de Ansu Fati, que fue cuando empezó a despuntar, lo hizo siempre como suplente a mayoría de ocasiones, sumando minutitos y con ese acierto del gol, que era tremendo, porque siempre que aparecía terminaba marcando. Pero es que Pedri no ha tenido tiempo para ese crecimiento, ese desarrollo, sino que apenas empezó a jugar ya se hizo titular. Recordemos que en el primer Clásico, en el mes de octubre, ya fue titular, ante la Juventus ya fue titular también. Entonces yo creo que Pedri ha tenido que crecer a base de un aprendizaje muy exprés. Y yo creo que hemos visto un jugador que ha jugado con una madurez tremenda, lo ha trasladado a la selección en ese parón que vimos, pues bueno, dejó dos muy buenos partidos. Y me parece que, bueno, es un futbolista muy especial. Totalmente. Es muy joven, se lo decía a su hermano, creo, chico, el hermano mayor de Pedri, que tiene que mirar un poquito más a cara a puerta. A mí me jode un poquito porque parece que si Pedri, por ejemplo, en el último Clásico, en partidos importantes, si no mete un gol o no deja solo a un jugador de manera clarividente y el jugador además mete el gol, parece que no ha hecho nada, ¿no? Como De Jong, por ejemplo, que para mí juega una primera parte muy buena en el Clásico y juega siempre buenos partidos, sea de central o de posicional o interior. Y es verdad que si no da la asistencia, no mete un gol, parece que son jugadores que no hacen nada. Es verdad que, por ejemplo, ahí lo bueno es que la Ismoriba, que es para mí la gran revelación de este segundo tramo de curso del Barça de Koeman, es verdad, Albert, que hace mucho, pero sobre todo hace mucho determinante, no hace mucho, todo muy cerca de portería, es muy explosivo, tiene mucho gol y tiene mucho tiro, que en sí le gusta más a la gente de un inicio, es muy rápido de vistosamente te entre por el ojo. Sí, es un futbolista que en el Barça B, de hecho, no estaba teniendo su mejor temporada, de hecho, estaba jugando un fútbol un poco soso, no estaba sintiéndose cómodo, pero ha sido ese tipo de futbolista que cuando sube en el primer equipo y nota esa responsabilidad, se crece, lo hemos visto en el Clásico, la forma en la que entró a nivel de personalidad, encarándose con Casemiro, de hecho, que eso fue una imagen del Clásico, muestra el tipo de futbolista que es. Y luego es un jugador que tiene unas características que le vienen muy bien al Barça porque le suelen faltar, es ese futbolista de segunda línea con capacidad para el remate, porque lo mejor de él es quizás su golpeo de balón, en categorías inferiores ha dejado golazos tremendos, es un futbolista que cuando tiene medio metro ya dispara, es un jugador que entiende muy bien el juego de posición también del FC Barcelona, porque desde los 7 años o desde los 8 años, no recuerdo ahora, y lleva en el club, entonces es un futbolista que en ese sentido está sumando cosas distintas y es un jugador que tiene esa capacidad para cambiar el guión, cuando entra, que se deja notar, deja su huella, y eso el Barça, yo creo que lo ha agradecido mucho y también que sea un Barça en crecimiento, y como habéis comentado, tan joven, le ha venido muy bien para encontrar ese rol de jugador número 12-13, que le viene muy bien para su crecimiento. A mí Lais me gusta mucho, yo creo que se lo va a quedar el Barça, y además va a hacer una muy buena década próxima como culé, y es ahora que a Koeman se le ponen a achacar muchas cosas malas, pero va a ser, digamos, el gran iniciador de lo que parece una generación muy importante. Araujo, Dest, Lais Moriba, jugadores arriba como Pedri, es un poquito el que ha dado confianza a toda esa generación. Y para acabar con esto, se hay que lanzar al ver el último nombre, de estos jóvenes que está ahí, y es verdad que está en un rol distinto a los que hemos estado comentando, porque es un jugador que ya se le avisó que no iba a contar este año, y es Riqui, ¿no? Es verdad que cuando ha salido nos ha dejado buenas sensaciones, de hecho ha habido partidos, yo recuerdo allá por Navidad que el Barça no iba bien, que salía y cambiaba y dinamitaba el partido porque jugaba a otro ritmo, pero ahora parece que vuelve a estar en un eslabón inferior, y no sabemos lo que opinas tú, si crees que debería ir recedido, si crees que debería quedarse, o si Riqui realmente es el jugador que parece que puede ser. Bueno, con Riqui hay algo muy curioso, que es un jugador que se ha cogido como bandera de algo, del estilo, entonces es una figura muy polarizada, porque los que son muy fans de Riqui, a veces lo hacen notar demasiado, yo creo que eso no beneficia al jugador, a mí Riqui personalmente es un jugador que me gusta mucho, siempre lo he comentado por Twitter, porque tiene un fuego interno que le hace especial, es un jugador que tiene mucha velocidad en toda su gestualidad, es un jugador que acelera siempre las jugadas, pero vamos a ver, yo creo que es un futbolista que necesita crecer en muchos aspectos del juego, sobre todo a nivel posicional, es un futbolista que tiende siempre a buscar el balón muchas veces, y eso a veces el Barça no lo necesita, entonces yo creo que cuando él ha entrado, siempre ha mejorado el contexto, pero para ser un jugador más importante, yo creo que le queda más margen de crecimiento, y el problema con Riqui yo creo, es más todo lo que le rodea a nivel mediático, que se hace mucho eco de sus suplencias, de cuando entra esos cinco minutos, y yo creo que Riqui lo que necesita es jugar, porque el año pasado en el Barça B, Riqui fue el segundo mejor jugador, por detrás de Alex Collado, un jugador importantísimo, y claro, dar el salto al primer equipo y apenas contar, es algo que tiene que restar en tu confianza, en tu forma de jugar al fútbol, entonces yo soy partidario de que Riqui se quede, porque yo creo que entrenar en el Barça le mejora seguro, entrenar con los mejores, y es un futbolista que necesita ese ecosistema, pero claro, si no juegas al final, a lo mejor hay que buscar una alternativa, y es obvio que todos los jugadores que están subiendo, y en el Barça B, ya os apunto que hay un par de nombres muy interesantes, que van a seguramente hacer pretemporada con el primer equipo, todos no caben, entonces a partir de ahí, vamos a ver, aunque ya digo, a mí Riqui me gusta mucho, y ojalá tuviese más minutos, porque creo que es un futbolista que cambia escenarios, y mejora los partidos. Yo creo que con otro entrenador lo tendría, creo que a lo mejor Koeman no es del gusto de Riqui, o Riqui mejor dicho no es del gusto de Koeman, así como Koeman ha hecho debutar muy bien a Dest, ha hecho proliferar mucho a Elias Moriba, jugadores también como Mingueza por necesidad, más que por virtud, en este caso hay que decirlo, lo de Riqui se les atragantando, eso era que lo que hizo Albert es verdad, hay muchas filas y fabillas con Riqui, el que es riquista o riquipullista, todo el mundo habla muy bien de Riqui, tiene que jugar siempre, titular en el clásico, donde sea hacerlo un hueco, es verdad, para mí por ejemplo, en la rotación debe estar por delante de Pjanic, pero no mejora De Jong, no mejora Pedri, y es lo que hay Albert, hay una generación, la hemos analizado, te pregunto por última pregunta final, ¿esta generación le puede dar algún título al Barça muy pronto o no? Esa pregunta difícil, pero yo creo que, no sé si dar un título, pero sí acompañar a que ese crecimiento pueda ser mucho más fácil, porque el futuro a corto plazo del Barça es muy complejo, porque le falta esa generación puente, diríamos que es la generación de jugadores de entre 25 y 28 años que den ese acompañamiento, esa generación tan joven que hemos comentado ahora, porque claro, si tú miras la plantilla, ves jugadores muy veteranos, luego en esa generación puente está Griezmann, está Stegen, pero claro, es que no hay tampoco tantos futbolistas en esa edad, entonces De Jong, que es uno de los jugadores ya más importantes del Barça, es que sigue siendo muy joven, entonces yo creo que falta esos jugadores que sean capaces de acompañar a medio plazo a esa generación tan joven, porque obviamente no les puedes exigir que te ganen esos partidos como el Clásico, ante un Real Madrid que, ya sabemos el tipo de jugadores que tienen a nivel de jerarquía y de trayectoria, entonces yo creo que obviamente a corto plazo es muy difícil y sería algo muy extraño que se desee ese título, pero sí que es cierto que a largo plazo yo me imagino una generación importante, sobre todo en el centro del campo, en fase defensiva, y el Barça vamos a ver si produce algún atacante de nivel, porque eso sabemos que algo históricamente no ha sido así, pero hay algún nombre importante también en la cantera que podría ser un jugador a tener en cuenta en el primer equipo. Estaremos atentos a la cantera, estaremos atentos al Barça y también a ti, Albert, que nos vayas contando. Oye, agradecerte que te pases por aquí, que nos hables un poquito de los jóvenes del Barça y desear de suerte, que imagino que ya hay algo de nervios con la final de Copa, así que tranquilidad, que todo se lleva. Nada, muchas gracias por invitarme y os veré a ver cómo analizáis esa final de Copa, que seguro que deja muchas cosas y muy interesantes. Pues sí, la verdad que sí. Albert, un abrazo. Gracias.